Y ahora arruiné todo de nuevo, fallé. Cuanto más intentaba parecerme a ella, más errores cometí, aún cometo errores. Mi padre perdió la fe en mí. Renunció a sus esperanzas porque piensa que soy una niña. Siempre intenté compensarlo, haciendo cosas de su agrado para ganar su cariño, su confianza, pero fallé, chicas. No pude hacerlo. Le fallé a mi padre. Tía Gulzún, llora. Saca todo lo que tienes. Está bien, tía. Está bien, está bien. Buenas noches, abuelo. Buenas noches, hijo. Abuelo, lamento lo que pasó anoche. Perdí el control de mí mismo. No quise romper tu corazón, perdóname. Yo también lo siento mucho, hijo. Como te vi tan ilusionado, tuve ganas de ser parte de esa ilusión. ¿Cómo está, Gumus? Nunca quise recordarle su tristeza. Ella está bien, no te preocupes. Todo estará bien, lo superaremos. Eso espero. Yo también, ven.